Así señor, el orden de los factores va a tener el producto y vamos a hacerlo sabroso, eh por una cumbia que me lo ha dado Grupo Candombe ¡Sala, Bericua! ¡Súbale! ¡Súbale, Bericua! ¡Sale! Y mira cómo suena el título ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay, qué bonito dice! ¡Todo mundo venga! ¡Ajúbale! ¡Sale! ¡Sale, Bericua! ¡Sale! ¡A las 3 podemos! ¡Tito 6! ¡Sale! ¡Sale! ¡A la Borda! ¡Sale! ¡Ale, Bericua, Bericua, Bechua! ¡Sale, San Francisco! ¡Sale! ¡Ale, Bericua! ¡Bara que todos los factores! ¡Hora que todos los factores! ¡Sale! ¡Suscríbete! 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 ¡Oye, lo que hacemos! ¡No hacemos el salón! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pencionísimos! ¡Suscríbete! Chicos trabajuitos en lasف? ¡Suscríbete! ¡Está seguro! ¡Te ¡Dan wrong! ¡Pensad sports! ¡Suscríbete! ¡ TIME TOBE! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Namoda perd哇! ¡Te ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y lo que va! ¡Ajá! ¡Oye, que es amor! ¿Dónde está la organización de la raza? ¿Dónde está la organización de la raza? ¡Vamos! ¡Y la presencia de... ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Lo que ya sabes! ¡No siempre también! ¡A dónde enlazamos! ¡Dónde es la calle! ¡Dónde! ¡A ver para más niños y niñas! ¡Horaje del saludo! ¡Ajá! ¡Claro que es! ¡Claro que es! ¡Claro que es! ¡Claro que es! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!